Ya sabes, querido amigo, esto es un sueño compartido. Querido amigo, tú que tanto has aguantado, a ti que siempre te he contado, tú que me has aconsejado, y tú que siempre estás aquí. Querido amigo, que tanto a mí, tú has aconsejado, por lo bueno y lo malo, y que tu hombre, yo he llorado, y también pude venir. Y gracias, nunca hubiera imaginado, y que vivir aquí a tu lado, a mí me hiciera tan feliz. Querido amigo, por ser siempre tu amigo, y hoy estás aquí conmigo, en un silencio junto a mí. Querido amigo, eres la luz de mi camino, tú que me guías en mi destino, y hoy estás aquí conmigo, y hoy estás aquí conmigo, y hoy estás aquí conmigo. Y gracias, nunca hubiera imaginado, y que vivir aquí a tu lado, a mí me hiciera tan feliz. Y gracias, nunca hubiera imaginado, y hoy estás aquí conmigo, en un silencio junto a mí. Y gracias, nunca hubiera imaginado, y que vivir aquí conmigo, en un silencio junto a mí. Y gracias, nunca hubiera imaginado, y que vivir aquí a tu lado, a mí me hiciera tan feliz. Y gracias, nunca hubiera imaginado, y hoy estás aquí conmigo, en un silencio junto a mí. Junto a mí Estás tú conmigo Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí